Hola, soy David Carrocedo, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. ¿Sabías que hay denuncias de robo de bebés que nacieron en la década del 2000? Es decir, ahora mismo habría menores de edad caminando por nuestras calles que fueron objetos de sustracción y de compra-venta. Según las denuncias presentadas, el robo de bebés se puede dividir en dos grandes etapas. La primera, durante la dictadura franquista, que no tenía ningún tipo de garantía, y la segunda, tras la aprobación de la Constitución y la legalidad democrática. Esto es un crimen contra la humanidad según la ONU. Igual que lo es también las desapariciones forzosas infantiles. En cualquier democracia del mundo, esto se estará investigando como recomiendan los informes de la ONU y del Parlamento Europeo. En teoría, todo el mundo está a favor de que se investigue y se tome medidas. El Defensor del Pueblo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General, Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, el propio Congreso de los Diputados. Pero hasta hoy, el Gobierno todavía no ha tomado ninguna medida para cambiar la situación. De los miles de casos denunciados, a día de hoy, ninguno ha sido resuelto por los tribunales. La mayoría de las denuncias, lamentablemente, se archivan sin que la Policía o la Fiscalía tome declaración siquiera a las personas denunciantes. Un ejemplo de esta locura. Una madre consigue la exhumación del féretro donde supuestamente está su bebé y lo que se encuentra es el brazo de un adulto. El auto de archivamiento de la causa plantea que no hay dinero para investigar. Esto es muy grave. Nos encontramos ante un mal funcionamiento del Estado que no pudo impedir el robo de bebés y que después del 2009, cuando llegan las denuncias, ha fallado y sigue fallando las familias en la tarea de localizar a los bebés desaparecidos. Por eso, estamos trabajando en los Parlamentos Autonómicos, en el Europeo y ahora en el Congreso para solucionarlo. Hemos aprobado una PNL que exige al Gobierno que incorpore ya una serie de medidas que estaban contenidas en los informes de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo. Las medidas son las siguientes. Nombre a un fiscal coordinador que agrupe todas las denuncias sobre bebés robados de forma que se pueda hacer una investigación efectiva y real de todos los casos a nivel estatal. Crear una unidad policial especializada en la investigación de los casos de bebés robados. Facilitar a las víctimas un plan para la realización de pruebas de ADN gratuitas, voluntarias y técnicamente fiables. Que, por cierto, esto ya no lo aprobó el PP en los presupuestos generales de 2017 y estamos esperando que se ejecute. Para esto vinimos a las instituciones, para ponerle rostro y cara al dolor de la gente y para encontrar soluciones a ese sufrimiento. En este caso, la solución es el regrupamiento familiar de las miles de personas que se están buscando y os garantizo que no vamos a parar hasta conseguirlo.